Música Marcela González Álvarez, quien cuenta con una experiencia de más de 20 años, fue designada como nueva titular del Departamento de Guarderías del IMSS en Michoacán. Marcela González Álvarez tiene 21 años de servicio en el Instituto Mexicano del Seguro Social y ha estado la mayor parte del tiempo en guarderías, conoce perfectamente el servicio, los procesos y es una compañera de excelencia. Debido a esto me es grato presentarla el día de hoy como jefa del Departamento de Guarderías. El IMSS cuenta con 38 guarderías en Michoacán, de las cuales 3 son administradas totalmente por la institución y las otras por particulares, a los que se les dota de apoyo económico dependiendo de los estándares de calidad. Y existen también tres tipos de cuotas, una que es por 2.811 por niño, otra es 2.716 y una que puede ser incluso decrementando lo que ellos ya venían percibiendo que es 2.471 pesos. El IMSS se encarga de calificar los estándares de calidad trimestralmente. En este nuevo esquema se agrega seguridad, atención en el servicio y calidad en el inmueble. Calidad del servicio implicaba las supervisiones, las evaluaciones que ellos saquen en sus cuatro servicios que es fomento a la salud, pedagogía, administración y nutrición. Esas cuatro se sacan promedio y esa es su evaluación trimestral, esta la hacen las supervisoras zonales de nuestro departamento. Marcela González Álvarez, quien asume el cargo, pretende superar los resultados de las guarderías respecto al año pasado. Que estos 6.425 niños estén bien atendidos, bien alimentados, bien educados y si tuvimos 14 accidentes, pues ahora sí que evitar, evitar lo más que se pueda. Solo 14 accidentes, como algún golpe con un juguete, una mordida de algún niño a otro y situaciones pescidas no graves, es lo que han registrado las 38 guarderías del Estado. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.